Voy a hacer la presentación del libro Elucubraciones El texto lo escribo en cuatro partes Y una de las partes está relacionada con nuestra cosmovisión andina Nuestra Juliaca querida Embrión del tiempo calcetero Guaynarroque ha preñado la pampa que negaba su diezmo vital Y aquel vientre de la estera logró alumbrar una sucesión inconmensurable De piedra y de arcilla que los tiempos rotularon pueblo viejo Laguna temporal en el escondrijo de su vanidad congelada Arrebató un orgasmo del viento y de la lluvia Para sumergir un ovillo de sonrojado amor en los cántaros de pródiga hospitalidad Juliaca advino en la reencarnación telúrica que clonaron los apus del firmamento quechua En alborozada fiesta de ruecas y de neuronas Atrapando paradigmas míticos del sol Cuya tempestad iluminada tejerá un abrigo descalzo En la ruta de los que vienen por la esquina de la conflagración existencial Elucuraciones también tiene una elucuración relacionada con el sentimiento más puro que nos embarga los poetas El amor, no lis ni luz Noche, devuelve la primavera de nostalgia sin sentido Libera miradas que advierto en el presidio del agosto enamorado Tras hipotecada pasión de ámbar y fragancias liberales Por favor Noche, disipa la sombra otoñal de mis células Reitera los ranías del arbusto reluciente Y amanecerán lirios en cada esquina del patio taciturno Volcado en la tertulia con la amante que tal vez no vuelva En fin, te advierto Noche Jamás impedirás que Gaby deletree trazos ágiles en sus pezones imperceptibles Sobre los desvaríos incontables del sopor Alucinando la ruta desquiciada del guerrero Que atravesará el viento, el frío, la lluvia Igualecerá un canario en jaula onírica Del horizonte vacío y la sonrisa fingida